¿Salió a la luz lo que Jorge Real habría querido callar sobre Loli Antonio? La ex esposa de Luis Ventura expuso al conductor de C5N en la pantalla chica. Durante la más reciente emisión del RUN RUN del espectáculo, hablaron sobre los amores de Jorge Real y la ex esposa de Luis Ventura, Estelita Muñoz, contó lo impensado. Punto para ser exactos, la confesión antes referida tuvo lugar cuando en dicho programa, la ex esposa de Luis Ventura dijo que el presentador de Argenzuela nunca resistiría un archivo, por lo mal que habría tratado a sus exparejas. En ese contexto, Estelita sacó a relucir el nombre de Loli Antonio Ale, quien fue criticada, señalada y juzgada en diversas oportunidades mientras Jorge Real estaba al frente de intrusos. Para ser exactos, Muñoz expresó, yo no entiendo por qué de pronto a una mujer que él trataba mal, después la quería conquistar. Incluso quedaba mal él, porque decía una cosa en su programa de televisión, incluso que era muy visto, y de pronto esa misma persona después pasaba a ser su pareja, con la que convivía, y todo lo que dijiste en que quedó, porque a Loli le ha dicho de todo. Como si lo antes mencionado fuera poco, Estelita Muñoz, quien en ese entonces era muy cercana a Jorge por la amistad que éste tenía con Luis Ventura, confirmó lo que muchos sospechaban. Loli es una hermosa mujer, y a él se lo ve bien al lado de ella. Porque yo siempre dije, a la única mujer que ha querido, si quiso a alguna de verdad, es a Loli Antonio Ale. Sin embargo, las cosas entre Jorge y Loli no terminaron bien, y, Lio Pecoraro contó, a mí ella, me dijo que la había dejado, sin trabajo, y cerrado todas las puertas. Por último, pero no menos importante, Muñoz dejó entredicho, que esa acción confirmaría su teoría, cuando vos dejas, es la revancha de él. Para mí sí, ella lo dejó, si no hoy él, estaría tranquilamente con Loli. Punto un final no tan amargo. Punto a pesar del tormentoso final, que han tenido casi todas las relaciones de Jorge, con Romina Pereiro fue completamente diferente. Según el diálogo que estableció recientemente la nutricionista con Pronto, cada tanto suele contactarse con el periodista, para que sus dos hijas, Emma y Violeta, lo vean. El vínculo con ellas sigue, y es independiente del nuestro, él y yo hablamos, y las pasa a buscar. Si bien no hablamos como antes, y, de vez en cuando, Violeta tiene su celular, y lo llama directamente, y arreglan. En ese sentido, Romina agregó, después él me avisa, y, si no, lo llaman desde mi celu. Está todo bien. Hablan con él independientemente de mí, y me parece lo más sano para todos. Por último, pero no menos importante, Pereiro volvió a resaltar lo bien que habrían quedado las cosas entre ella, y, Rial, tuvimos una separación en buenos términos, entonces me parecía importante que la relación de ella siguiera siempre, y cuando ellas quisieran. Se dio así, y está bárbaro. ¡Suscríbete al canal!